hola a todos aquí estoy trabajando en el lastracionero estamos terminando de pulir unos soportes que están en el centro del pinball los iba a desmontar pero lo que he hecho ha sido sacar un poco más el cable y me ahorro desconectarlo y solo me queda ya solo este trocito de óxido aquí he pulido ya todo el óxido que había aquí todo esto también estaban bastante mal he limpiado los cables el final de carrera bueno vamos a terminar este ok y ya después seguiremos con otra cosa aquí está el óxido estaba todo todo esto estaba totalmente oxidado a veces desmonto las piezas porque me vienen bien pero otra vez el asado aquí porque es que si no para sacar este conjunto tengo que desmontar otras más grandes y pierdo mucho tiempo la verdad es que se nota que ha perdido el galvanizado pero pero por lo menos el óxido se lo quita está todo bien está todo bien perfecto aquí queda un poquito hay que ver lo que hay que hacer para sacarle brillo vale pues vamos a desmontarlo todo bueno vamos a ver pues quitamos todos los elementos es que como al pulir esto tira alambres tira un poco de polvillo de metal aquí están todas las cabezas que he utilizado para pulir vamos a dejarlas todas aquí ok pues ya hemos terminado de pulir esa pieza central ese conjunto de leche final de carrera quitamos los cartones vamos a dejar momentáneamente aquí para allá todos los trapos vamos a ver vamos a ver esto es que no quiero que caiga nada en el tablero que está precioso bueno esto de restaurar pinballs nunca lo había hecho y la verdad es que es de lo más delicado muy bien dejamos esto momentáneamente aquí pues nada esto es el conjunto que va aquí arriba vamos aquí ahora lo montaré despacito bueno pues aquí podéis ver ya he instalado los nuevos postes estos son los originales los transparentes en forma de estrella preciosos todos los postes ya están todos terminados pulidos con sus gomas todos pulidos ya le faltan solo estos pequeñitos que solo hay que colocar una gomita que la tengo ahí pequeñita los protectores de los agujeros están todos terminados todos maravillosamente perfectos y ahora tengo que montar toda la parte de arriba postes, pasos de bola que todo lo he comprado nuevo también las tapaderas de los pumper nuevas hay que colocárselas pues aquí está la máquina cogiendo copero se está quedando chulísima venga vamos a seguir hasta otro vídeo